Buenas tardes, estamos acá con... ¿Su nombre? Philippe Güellon Philippe Güellon Señor Güellon El tutor francés que vino a Paraguay a poder llevar a práctica o llevar a cabo un proyecto que sería la institución Sagrado Corazón de Jesús, ¿es correcto? Estoy trabajando con becarios Con becarios Técnicamente, o sea, en teoría usted estaba capacitando al doctor Derlis Ortiz La salud crudencia Exactamente, del cual fue becado a Francia Acompañar Exactamente Usted vino a acompañar el proyecto que él trajo acá a Paraguay, que sería capacitar a los chicos o... Capacitar más bien a los docentes y trabajar con responsables como técnicos de apoyo Como supervisadores Y ellos que tienen que formar a los técnicos pedagógicos, a formar a los docentes para saber cómo trabajar en su clase Claro, claro Desde ya, ¿usted qué le pareció Paraguay? Hoy mismo, lluvioso Lluvioso Pero para hablar de manera más serio No, país muy acogedor París muy agradable Con la gente con la cual es muy fácil tener una relación directa Ok, ¿quién me va a leer? Sí, muy simpática Ya, me va a leer Y la experiencia con los chicos, ¿qué le pareció? Bueno, al momento solo vi ayer en una escuela Sí, ayer Con los alumnos trabajando con Scratch Con Scratch Ah, con tu colega Y fue algo muy emocionante ver este proyecto, los sentidos de proyecto que, bueno, es ayudar a esos niños, traer lo mejor Y gracias a la tecnología, aprender a sus niños a leer, a pensar, a razonar Y me parece algo muy generoso y al mismo tiempo muy ambicioso Pero no hay que dejar la ambición para los que necesitan y que no tienen nada Al contrario Hay que tener mucha ambición Claro, claro ¿Usted ve posible la posibilidad de que se pueda llevar a cabo otro proyecto así, en el futuro? Y que podamos contar nuevamente con la presencia de usted Ah, esto lo tenemos que ver, pero es un ejemplo de proyecto que veo con mucho entusiasmo Y, ah, no sé, quizás, quizás son otras iniciativas posibles Claro, claro Hay que seguirlas, hay que ver qué tipo de ayuda también se puede dar o consejos, si consejos pueden ser Pero, de todas formas, veo que hay aquí mucha gente que se preocupa de este tipo de institución, de clase, de proyecto Y con mucha energía, mucha aplicación Claro Desde ya, muchas gracias por su presencia, por haberse tomado el tiempo de poder compartir conmigo ahora La pequeña entrevista Se lo vamos a estar alzando en la página oficial de GQPT Le puedo facilitar el link luego para que pueda seguir todo lo que se estaba haciendo ya estando en Francia Ahí vamos a estar alzando todas las fotos, este video también, algunos comentarios A una entrevista con los chicos, qué le pareció su visita de usted Qué le pareció la visita de nuestro cuerpo, del estudiantado, por decirlo así, de la UTIC Y nada más agradecerle la presencia, su buena predisposición, claro, en poder ayudar a un país que está un poco mal en cuanto a la educación A la de ella, muchas gracias Y esperamos que sea un hasta pronto Nada más un adiós, sino un hasta pronto Muchas gracias a usted y a todas las colegas que trabajan en este tipo de proyectos Estamos, como decirlo, impresionados por tanta generosidad Y tanta aplicación en algo que es educativo y social al mismo tiempo Muchísimas gracias, bendiciones Gracias